¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a dividir por una cifra, pero lo vamos a hacer con el método sin resta. En este caso no vamos a restar. Veamos cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Tenemos 48 dividido 2. Lo primero es tomar el primer número del divisor. Como el divisor es de una cifra, vamos a ver cuántas veces entra el 2 en el 4, el primer número del dividendo. El 2 en el 4 entra dos veces, de tal manera que aquí arriba voy a poner 2. Ahora debo de multiplicar. 2 por 2 me da 4, pero aquí tienen que tener cuidado, porque regularmente ponemos el resultado de la división aquí y luego restamos para que nos dé 0. Pero esto no hay que hacerlo. Esto lo tenemos que hacer todo de manera mental, de tal manera que lo vamos a hacer directo. 2 por 2 es 4. ¿Cuánto le falta 4 para que sea 4? Pues no le falta nada. Por lo tanto aquí abajo del 4 voy a poner un 0, porque 2 por 2 es 4 y no le falta nada para 4. Voy ahora con el 8. Bajo el 8 por acá y reviso. ¿Cuántas veces entra el 2 en el 8? Y entra 4 veces. Este número lo pongo aquí arriba. Una vez tengamos este número, multiplico. 2 por 4 es 8. ¿Cuánto le falta al 8, que es el resultado de esta multiplicación, para que sea 8? Pues no le falta nada. Así que solo coloco el 0. Y de esta manera ya tengo el resultado de la división. 48 dividido 2 es igual a 24. Y aquí no restamos. Veamos otro ejemplo. Miramos cuántas veces entra el 3 en el 8. Empezamos por eso. El 13 en el 8 entra dos veces. De tal manera que voy a poner aquí arriba 2. Bien. Ahora multiplico. 3 por 2 es 6. ¿Pero cuánto le falta 6 para que sea 8? Le faltan 2, ¿verdad? Porque tenemos 6, 7 y 8. Le faltan 2. Así que pongo aquí 2. Teniendo este número, bajamos ahora al 5. Y reviso. ¿Cuántas veces entra el 3 en el 25? El 3 en el 25 entra 8 veces. Así que voy a poner aquí arriba el 8. Ahora multiplico. 3 por 8 es igual a 24. ¿Cuánto le falta 24 para que sea 25? 24, 25. O sea, le falta 1 nada más. De tal manera que 3 por 8 es 24. Y para que sea 25 le falta solamente 1. Ahora bajo el 2. Y de nuevo repito el proceso. ¿Cuántas veces entra el 3 en el 12? El 3 en el 12 entra 4 veces. De tal manera que aquí arriba pongo 4. Y llevo a cabo la multiplicación. 3 por 4 es 12. ¿Cuánto le falta 12 para que sea igual a 12? Pues no le falta nada. Porque ya es el 12, ¿no? 3 por 4 es 12. Para que sea 12 no le falta nada. Así que pongo 0. Y de esta manera ya tengo resuelto el ejercicio. 852 dividido 3 es igual a 284. Veamos el último ejemplo. Tenemos 5 y tenemos que revisar cuántas veces entra en el 3. Y no entra ninguna vez porque el 3 es más pequeño que el 5. Por lo tanto, vamos a tener que tomar dos números. Vamos a fijarnos no en el 3, sino en el 36. ¿Cuántas veces entra el 5 en el 36? El 5 en el 36 entra 7 veces. Así que arriba del 6, porque hasta ahí estoy tomando, voy a poner 7. Ahora llevo a cabo la multiplicación. 5 por 7. 5 por 7 es 35. Pero ¿cuánto le falta 35 para que sea 36? Le falta 1. Por lo tanto, aquí debajo del 36 pongo un 1 y ya terminé con esta parte. Bajo el siguiente número, que es un 1, y vuelvo a repetir el proceso. ¿Cuántas veces entra el 5 en el 11? Entra dos veces. El número lo pongo aquí arriba y luego multiplico. 5 por 2 es 10. ¿Cuánto le falta 10 para que sea 11? Le falta 1. Entonces, colocamos aquí. Vean que los números que vamos colocando son los números que le hacen falta al resultado de la multiplicación para que sea igual al número que estamos trabajando. En este caso, 5 por 2 es 10. ¿Pero cuánto le falta 10 para que sea igual a 11? Le falta un 1. Entonces, eso es lo que ponemos acá. De esta manera, hemos terminado con la división, porque ya no hay números que bajar. Esta división tiene residuo 1. Por lo tanto, no es una división exacta. Las anteriores hemos terminado con 0. Son divisiones exactas. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.